Bastante novedad de este año, bastante hemos movido varias cosas. Como decir, este año vamos a arrancar, no vamos a jugar en la cordobesa por un tema de costos. Está muy cara la cordobesa, tenemos varias chicas que están estudiando en Córdoba, se nos hace muy difícil para seguir en la cordobesa, que nuestra idea era seguir en la cordobesa. Pero bueno, tenemos uno de refichaje de jugadoras, de inscripción de equipos, perdón, se nos van 18.000 y del centro vecinal son 25.000, más refichaje, entonces se nos iba a ser imposible, más todos los fines de semana viajar, MAC de las chicas, estamos en un año difícil, entonces decidimos tomarse un año más tranqui, vamos a participar en la Federación de la Oeste Santa Fe de Sina. El nivel es casi lo mismo, lo único que vamos a jugar dos veces por mes, ya se juega mucho menos, nos brindan mucho más beneficios para que nosotros sigamos allá. Así que bueno, vamos a seguir, los tomamos un año tranquilo para decir arrancamos el próximo año, a lo mejor seguimos, los entramos de vuelta en la cordobesa, ya que tenemos muchísimas chicas, que después si querés puede hacer una toma y vas a ver la cantidad de chicas que tenemos, tanto infantiles como juveniles. Vamos a seguir a full con el hockey, pero este año es un poco más tranqui. Creo que los dos años que hemos estado con el San Miguel jugando en la cordobesa, hemos hecho unos grandes torneos, terminar jugando las finales es un gran torneo. Y sí, parece que siempre hay una traba para sacar los de afuera, que no somos de Córdoba, siempre todo te cuesta mucho más, siempre tenés que poner algo más, un papel más, tenés que pelear hasta el último para que te dejen entrar. Así que sí, uno lo toma así. Sinceramente yo pensé que bajábamos de nivel, esa era mi molestia de pasarme a la otra liga. Pero tuve la oportunidad del fin de semana viajar a jugar a un torneo de verano, que van a participar los equipos con los que vamos a jugar en contra. Y no, no, no es un nivel mucho más bajo. Están en igualdad de nivel. Así que sinceramente me sorprendí y dije, no, no vamos a venir a comerse a cualquiera acá. Vamos a tener que trabajar, como hablé con las chicas, porque tienen un nivel igual que el de Córdoba. ¿Va a haber clásico en este 2019? Ni idea. Decir, no estoy enteroso si va a haber clásico o no, pero si lo hay, bienvenido sea. Lo jugaremos, no hay ningún problema. Gracias.